Como lo anunciamos hace un momento, Felipe Argote está con nosotros esta mañana, es economista, es profesor, así que usted con mucha docencia esta mañana, señor Argote, nos va a ayudar a entender un poquitito esos términos que al panameño le cuesta un poco entender, pero que definitivamente nos afecta. Hablamos de inflación, hablamos de desaceleración en nuestra economía. Estamos hoy al día 19 de enero de un nuevo año que para muchos promete ser complicado, para otros quizás se ve con ese positivismo pragmático de ir preparado al escenario, pero pensando en que todo va a resultar. ¿Cómo va a arrancar este primer trimestre? A nivel de tema de inflación, a nivel de tema de desaceleración, entendiendo lo que ocurre en Estados Unidos, que es un mercado que de una u otra manera afecta nuestra economía en Panamá. Bienvenido. Feliz año, no lo había visto. Gracias, feliz año y buenos días a ti, a los televidentes. Bueno, pues, mira, los términos de inflación son, digamos, acuerdos internacionales en donde uno establece algunas reglas para poder hacer comparaciones entre países. Y cuando se habla de la inflación es un promedio. Por eso muchas veces las personas dicen, ¿cómo así que la inflación es baja si yo veo que la comida subió? Bueno, porque al ser un promedio incluye, por ejemplo, bueno, bajaron los precios de las actividades de diversión. Y dicen, bueno, pero yo no tengo plata para divertirme, así que eso que me afecta es que hayan bajado. A mí lo que me interesa es el arroz y la leche. Claro. Entonces, es un promedio. ¿Qué es la inflación? Vamos a arrancar por allí para que mucha de la población que nos ve y nos escucha esta mañana entienda. La inflación es la variación en los precios de un año a otro. Entonces, se usa el término para decir cuál ha sido la variación, pero la inflación es cuando el aumento de los precios es bastante alto. Es decir que, para entenderlo de una manera más fácil, la inflación es cuando todo sube. Cuando todo sube. Entonces, cuando hablamos de una inflación baja es porque en Panamá la inflación anda de 1.5%, no más de 2. Entonces, pero como digo, es un promedio del aumento o reducción o variable de los precios. Entonces, unos suben, otros bajan. Puede ser que la comida suba 5, el pasaje baje 2. Entonces, o sea, y al final es un promedio que da 1.5. Si a ti te afecta la parte que subió, tú dices, no es cierto que subió 1.5 porque yo fui a comprar, yo usé el pasaje y subió. Entonces, vas a verlo. En comparación a otros países, para ponerlo en perspectiva, de ese 1.5 en este momento en el que nos encontramos, ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo está Colombia? ¿Y cómo están también los Estados Unidos? Claro. El asunto es que por eso es relativo. Porque son países que tienen, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, Argentina, Venezuela. Son países que tienen su propia moneda. Entonces, la variación con respecto al dólar es lo que hace que, por ejemplo, tengan inflación tan grande que en Argentina tú consigues tu dinero de tus salarios en la mañana y sales corriendo a gastarla. Porque en la tarde puede ser el doble del precio. Esas son inflaciones de alto nivel o hiperinflación. En cambio, nosotros lo vemos de mes a mes o de día a día y no vemos gramos. Hay variación, por supuesto, pero comparativamente es baja con lo que pasa en Venezuela. ¿Colombia, por ejemplo? Para Colombia, al tener una moneda propia, los productos en Colombia permanecen más bajos. Lo que puede subir entonces son los importados. Porque además de la variación en los precios por costo, está la variación de los precios por el intercambio de monedas, por el cambio de monedas. Entonces, se debilitan con respecto al dólar por una serie de factores. Por ejemplo, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, la gente agarra los dólares de Colombia y los lleva para Estados Unidos. Hay menos dólares. Por tanto, el valor de los dólares sube y el valor de los pesos entonces baja. Como usamos el dólar en Panamá, nosotros no vemos ese problema del cambio en la inflación. Pero eso no significa que siempre sea bueno. Y por eso también observamos que mucha gente dice, me sale mejor ir a Colombia, ahorita todo está barato, como más barato en restaurantes porque al final me toca pagar menos. ¿Cómo mezclamos el tema de inflación y el tema de desaceleración en nuestra economía? Y si esa inflación de 1.5 que tenemos en este momento, licenciado Argote, ¿se va a mantener hasta cuándo? Tenemos un periodo preelectoral que arranca con fuerza este 3 de febrero. Se espera que haya una inyección económica en el país, pero mucha desinyección económica se va a ir fuera. ¿Por qué? Porque la mayoría de la publicidad hoy, con respecto al tema de la política, se va a ir a plataformas digitales que no pagan impuestos en la ciudad de Panamá. Entonces, pongo este elemento dentro de la mesa, porque quizás muchos están esperando. Es que ahorita vienen los políticos y van a empezar a invertir. Sí, pero no todo ese pastel se va a quedar en la ciudad de Panamá. Cuando usted se mete a un YouTube, se mete a plataformas que hacen ediciones de videos, de InShot, de CapCapture, usted va a ver la publicidad de nuestros políticos. Pero esa plata va por fuera. No se queda en Panamá. Entonces, hablemos un poquito. ¿Inflación se va a mantener 1.5 hasta cuándo? ¿Puede crecer? ¿Puede bajar? ¿Cómo se combina la desaceleración? Y el impacto que va a tener en la economía en estos meses, arrancando 3 de febrero, ya el cierre de la veda electoral. Claro, mira, por tener el dólar, nuestros precios son altos. O sea, ya los precios son altos. Entonces, cuando tú dices variación en los precios, bueno, tú vas a variar de alto a un poquito más alto. Mientras en otros países, que los precios son bajos, la ciudad de Panamá es la ciudad número 25 más cara del mundo. O sea, los precios que tenemos aquí están por encima de Barcelona y de Madrid. Aunque allá y en los otros países, comparativamente, tienen ingresos cuatro veces más grandes que el panameño. Entonces, ya las cosas están caras. Por eso decimos, bueno, la inflación subió un poquito, subió un poquito de alto, más alto. Mira, muchos de los que se habla en un patrón de riqueza del país, es un esquema que está, como he dicho, ya establecido a nivel internacional. Pero como tú dices, gran parte de esa generación que se da se queda fuera. Y como hay una pésima distribución de la riqueza, hay un sector que tiene mucho dinero y ese sector no va a ir al restaurante cuatro veces por día. Ni va a ir al súper diez veces por semana. Entonces, esa gente se compra un carro italiano, se va y compra una casa en Miami, así que esa plata se va. Es como el caso de la minera. O sea, si la minera se llevaba mil cuatrocientos millones, realmente esa era de utilidad, esa plata se iba a sus accionistas que están fuera. Y como nosotros tenemos un mercado financiero que no es como Argentina o Chile, que tú no puedes sacar la plata, tienes que pagar cualquier cantidad de impuestos para poder salir, o en Estados Unidos. Si tú te vas, cuando Durán peleaba, él no podía salir de Estados Unidos y la mitad de la plata que le pagaban no la dejaba en forma de impuesto. Aquí no, aquí no te puedes sacar la plata como quiera. Así que esos accionistas de la minera, que se ganaron mil cuatrocientos millones, se llevaron esa plata, aunque para los efectos de economía, se marcaba como parte del crecimiento de la riqueza. Lo que se quedaba aquí eran los salarios, que no era poco, pero no era tanto como se marcaba, que decían, no, el 4.5, el 3% del Producto Interno Bruto. Sí, pero ese 3% se iba, 2% se iba para afuera, no afectaba nuestra economía, se quedaban los salarios. Ahora, como tú dices, se va a hacer campaña y gran parte de eso se va en asesores multimillonarios de campaña, que le pagan cualquier cantidad de millones para que esa gente se lleva su plata. ¿Qué se quedará en Panamá? Es necesario, y tocando este aspecto, porque en esta administración, de hecho, algo se logró avanzar, específicamente con las plataformas de medios de transporte, específicamente para el pago de temas de impuestos y este tipo de contribuciones que sí necesita el Estado. ¿Cuánta plata, en realidad, quedará en Panamá, al menos en el primer semestre, hasta mayo? Ojo, porque después, entre mayo y junio, no sé qué va a pautar el que ganó o el que no ganó, o qué es lo que va a pasar. Pero, ¿qué impacto económico vamos a tener los panameños en este periodo, en realidad? ¿Y hacia dónde la clase política, que en realidad cualquiera de esos ocho puede ser el próximo presidente de Panamá, debiera estar pensando en que ese dinero se quede para que circule en los siguientes meses, una vez culminado ese proceso de elección? ¿Y el papel de la desaceleración económica? O sea, estamos viendo lo que ocurre en otros continentes y si de una manera u otra eso también va a tocar la economía panameña. Mira, lo que se queda aquí son los activistas políticos pagados. Lo que se queda aquí es cuando, con clientelismo, se regala una bicicleta. No es el valor de la bicicleta. Lo que queda aquí es la diferencia entre el costo de la bicicleta, que fue hecho afuera del país, y el precio con que se vende. Entonces, si no se vende a precio, prácticamente no se queda nada. ¿Qué se queda aquí de los 10, 12, 15, 17 millones que le van a dar un candidato de un partido tradicional? Pues eso se va a quedar. La parte que corresponde a banderolas, a papelería, activistas, la comida de los que están cuidando los votos. Pero el asesor multimillonario que le da la plata se lo va a llevar para Chile o se lo va a llevar para Argentina o México, que es donde son los asesores que dicen que hacen, que ellos mismos dicen que hacen presidente. La mayor parte de los veces no lo hacen. Esa plata se va para afuera. Esa plata, y gran parte de esa plata, salen nuestros impuestos. Porque recuerda que son subsidios electorales. Pero ahora, por ejemplo, dado que hace un minuto usted mencionaba el tema de la mina, ahora tenemos este otro escenario, ya está todo el plan de cierre andando. Pero lo que sí se había visto en los últimos años fue un crecimiento en el área de Penunomé a nivel comercial. De hecho, cuando usted hace una investigación con los bancos, la cantidad de préstamos, el Banco Nacional solamente hace un par de semanas hablaba del número en porcentaje con respecto al tema de las hipotecas. Y tenemos el escenario también allí latente de perder nuestro grado de inversión. O sea, hay tantos elementos en la mesa, señor Argote, que es lo que genera muchísima incertidumbre, porque ya la mina no va a estar, por lo que se vislumbra que ese crecimiento que estaba habiendo, poco, más o menos, o mucho, Penunomé, ya no va a darse. Podemos perder nuestro grado de inversión, aunque estemos en campaña política. ¿Cómo va a ser ese escenario para ese panameño que agarra su taxi, que sale a vender sus verduras, que está en un almacén tratando de vender para poder tener comisión, que su salario venga un poquito más robusto a fin de mes? Mira, eso es muy sencillo. La economía es sencilla. Lo que pasa es que es difícil para que la gente crea que nosotros sabemos mucho. Pero eso... Mira, esas personas, ese efecto, recordando que la mayor parte de lo que se quedaba era salario, esa gente que recibe seis meses por liquidación, un año por liquidación, recupera esa plata, por tanto, el efecto no es hoy. El efecto de que se le acabe la plata puede ser en seis meses, o sea, a menos que esa persona, ya que tiene un capital, ponga un negocio y entonces genere riqueza. O sea, toda esa plata que se da en liquidación no se mete en un colchón, eso se va a la economía y por eso el efecto no tiene que ser inmediato. En el marco de eso es cuando tiene que ver cómo poder cubrir eso y si el Estado tiene una perspectiva moderna que no la tiene, ni esta ni muchos candidatos que se la pasan diciendo que están esperando la confianza para que vengan los inversionistas de afuera, lo cual significa que tú estás esperando que el vecino sea el que te compre el súper en vez de estar haciendo un plan que tenemos la capacidad y tenemos la inversión y tenemos el dinero para que nosotros generemos crecimiento económico y entonces los inversionistas que complementan vengan porque aquí esta economía está creciendo. Lo que pasa es que se está viendo siempre el marco de la economía desde la oferta, que es lo que yo digo. ¿Qué significa eso? Te dicen, mira, Susan, trata de ganar poquito porque al menos tienes el salarito y con eso la empresita funciona. Eso no es así, es a la inversa. Tú puedes afectar la inflación bajando los precios y subiendo tu ingreso. Por eso es que usted ve a mucha gente, me incluyo, que busca varias puertas para poder trabajar. Tiene dos, tres, cuatro trabajos, hace una cosa aquí, una cosa allá, para que esos ingresos al final puedan aumentar. Pero eso que usted dice es tan fundamental que se le ha vendido mucho a la gente. De hecho, ahorita con el tema del aumento del salario mínimo, las respuestas que teníamos hace un par de semanas aquí en X es que la gente decía, como subió el salario, ahora va a subir toda la comida y vamos a ver que se dispara esto, que se dispara aquello. Tenemos un aumento que suena por ahí, que desmienten, que sale de la electricidad y que definitivamente todo eso mantiene en su sobra. Entonces, ¿cómo el panameño realmente con este panorama, dice Sia Bargote, debe programar al menos sus primeros seis meses? Si no tengo un buen empleo, y eso quiere decir un buen empleo donde tenga los ingresos que necesito para poder vivir, la opción es que tenga otros ingresos para que pueda tener más ingresos. La opción es, hay que invertir, me compro un carro, me compro una casa, me voy a comer aquí, hago allá. O sea, ¿cuál es esa técnica? Porque la de muchos a veces es, guarda la plata, tenla ahí. Pero muchos expertos dicen, tener la plata guardada no produce y no hace nada. Entonces, ¿cuál sería esa receta económica para esa población que nos ve y que nos escucha a esta hora? Mira, está la perspectiva que tiene que tener el Estado un plan. El plan del Estado tiene que ser que la gente tenga más ingresos, no que tenga menos gastos. Que las empresas, mira, cuando pagan el décimo, ¿cómo están los empresarios? ¿Están tristes o están contentos? ¿Están felices? Vamos a hacer ofertas, ofertas, la gente tiene plata. ¿Qué tal si tus empleados tuvieran un décimo todos los meses? O sea, todos los empleados. Claro que si yo lo hago solo, voy a quebrar porque todos los demás no lo van a hacer. Pero si el Estado fomenta el aumento del ingreso de la gente, en vez de estar viéndolo en función de reducir los costos, y los candidatos que se la pasan diciendo que vamos a crear confianza para que vengan a resolver los problemas, se la han pasado dándole el país en pedazos a los inversionistas extranjeros, y eso no ha servido de nada porque no tenemos un plan propio. Como individuo, mira, esa gente, si no me pregunta, yo les digo igual, trabajadores de la mina que están recibiendo liquidación, no hagas eso de que, bueno, voy a cogerlo y me lo voy a gastar, inviértelo. ¿Qué puedes hacer para reproducirlo? Ey, ¿tú qué haces? Vendes legumes. ¿Qué tú haces? Eres constructor. ¿Tú qué haces? Eres especialista en tal cosa. Utiliza ese capital que necesitaba para hacer algo que reproduzca. Y si no sabes hacer nada, bueno, es de Edu Renance para que puedas recuperarlo porque la plata en el colchón baja de precio por la inflación. Cuando lo sacas del colchón, ese dólar vale menos. Eso mismo es el Estado. Dice Harp Eker, un escritor que a mí me gusta mucho, del libro que no sé si lo conoce el profesor Aragote, La mente de un millonario, y obviamente no es un libro que específicamente te habla de ser millonario en cuanto a los recursos económicos, sino cómo es la mentalidad. Y cuando él hace un desglose en porcentaje de cómo utilizar sus ingresos, habla de un porcentaje, 10%, si no estoy equivocada, debe estar obviamente como ahorro por si alguna situación se registra. Veamos el tema pandemia, por ejemplo, que agarró a muchas familias de manera sorpresiva. Otro porcentaje un poco más grande, invertirlo. ¿Y cómo lo invierto? Y a veces la gente piensa, no es que tengo que ser un millonario para poder invertir. No. Yo me agarro, me compro 100 dólares en gorras a dólar, las mando a buscar a China, por decirlo, pago tanto en impuesto y la voy a vender en 20. Yo recuperé mi inversión de 100 dólares. O sea, para hablar de cosas como muy básicas. Pero también este escritor habla, licenciado, del porcentaje que debo invertir en el esparcimiento para mí. Porque no todo puede ser trabajo, no todo puede ser estrés. Está el tema también de educarse, está el tema también de ayudar. Esa parte porque, ¿saben? Muchos, no solo los de la mina en este momento. Tristemente hay empresas que están desvinculando a sus colaboradores y tienen esa platita de liquidación. Entonces, ¿será que saco un préstamo, hago este negocio? O sea, ¿es bueno o no es bueno? Porque hay desconfianza. Y sobre todo, esperando que perdamos el grado de inversión que se refleje en el aumento de la tasa de interés de préstamos personales, de hipotecas, de préstamos de auto, tarjetas de crédito y demás. Mira, si tú tienes una liquidación superior a 10 mil dólares, lo que debes hacer, si tienes un plan de negocios o quieres hacer algo, no lo arriesgues todo. Mételo en un plazo fijo y haz un préstamo sobre tu propio plazo fijo, lo cual te da una tasa de interés de uno, no más de 2%, debe ser uno. Lo cual siempre te mantiene con un capital que te respalda cualquier cosa que puedes hacer y no te lo consumes si te equivocaste. No te pongas a hacer cosas que no sabes porque alguien ganó plata con eso y tú no sabes cómo hacerlo. Porque mucha gente quiebra porque aprende a hacer las cosas cinco años, le toma cinco años y esos cinco años se quedó sin plata. Pero sobre todo, el Estado, que es el responsable de la economía, debe establecer mecanismos para que la gente tenga más dinero y eso se hace mediante un agresivísimo plan de inversiones públicas. Si el tren a Chiriquí, por ejemplo, se hace, esa gente que quedó sin trabajo en la mina puede hacer una fonda, si es constructor, va a trabajar, si es comerciante, va a comercializar, si es inversionista, va a poder hacer cosas con eso porque hay una actividad. Y eso es lo que hace que los inversionistas, aquellos inversionistas que necesitamos, que no son los que vienen porque les regalamos el país o porque les establecemos un enclave colonial, sino que vienen porque el país está pujante, entonces van a venir porque dicen, mira, esa gente sabe para dónde va y está poniendo la inversión donde debe ser. Pero como este gobierno se lo ha pasado pidiendo prestado para consumo, fundamentalmente para clientelismo, para repartirse la plata, todos los partidos tradicionales, por supuesto que eso se ha ido consumiendo. Sin embargo, tengo que decir muy claramente que Panamá no es un país en quiebra. Mira, ni El Salvador. El Salvador tiene una relación deuda-PIB de 75%. ¿Y la nuestra? La nuestra está en 54, 55%. O sea, que tampoco el panorama es tan drástico y trágico de Panamá. Exactamente. ¿Y qué te dice? Podremos perder, le tengo varias preguntas, ¿podemos perder el grado de inversión? Por supuesto. ¿Eso va a ocurrir? Lo más probable. O sea, deben ser demasiado condescendientes. Porque de todos modos hay que considerar que el país creció 100%. ¿Quién negocia para que eso no ocurra? ¿Quién demuestra que realmente a pesar de que se cerró la mina, Panamá es un país productivo, que tiene una de las mejores economías, que nos pudimos recuperar paulatinamente del tema de pandemia, con respecto al tema de desempleo y demás. ¿Quién hace eso? ¿O simplemente las calificadoras nos están observando? Esas son empresas privadas. Es como si yo te digo, mira, yo creo que la cosa anda mal. El asunto que tienen esas calificadoras es que son tan importantes y tan grandes en el mundo que los inversionistas le hacen caso. Eso es todo. Entonces, si ellos dicen, pierde grado de inversión, no es que nosotros quedamos como Argentina y Venezuela, que lo que hacemos es salir del exclusivo club de tres países que tienen grado de inversión, que son Panamá, Perú y creo que el otro es Chile, pero no significa que nos vamos al nivel ni de Costa Rica, ni de Colombia, ni mucho menos. Simplemente quedaríamos fuera del exclusivo grupo de países. Sin embargo, hay que decir que el grado de inversión no significa... Escuché a un candidato aquí, creo que fue aquí que lo dijo el vicepresidente, que decía que íbamos a tener que renegociar la deuda. O sea, quedaron en los ochenta. O sea, nosotros no nos renegociamos nada porque nosotros trabajamos con bonos. Si perdemos el grado de inversión, ¿el panameño a qué se debe enfrentar? Para que esté preparado pragmáticamente y de forma positiva. Perder el grado de inversión significa simplemente que el gobierno que venga, si pone bonos, va a tener que venderlo más caro. Pero lo que está hoy no cambia. ¿Eso sería poner los bonos para que no nos suban las tasas de interés de los préstamos o nos van a subir de todas maneras? Es que nosotros no somos Costa Rica. Nosotros tenemos... Mira, la gran cantidad de préstamos que tenemos, nueve mil dólares, nueve mil millones de dólares son de las instituciones financieras que cobran interés. El resto son bonos. ¿Qué significa bonos? Que ellos pusieron... El gobierno, el mes puso bonos hace dos, tres años para pagar en cinco o diez o quince años. El promedio de esos bonos son de quince años, lo cual significa que la tasa no cambia hasta que se muera el bono. Es decir, que somos un país embonado. O sea, somos un país... ¿Por qué? Llega de bonos por todos lados. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si Costa Rica o El Salvador pone bonos, no se lo compra a nadie. A nosotros sí no lo compran. Y quiere que diga por qué. Porque independientemente de todo, si tú tienes un salario aquí, tú pones todo a tu cuenta y tienes crédito, pero en la noche tú eres profesora universitaria y te ganas mil quinientos, dos mil dólares, y dices, bueno, pero esa de la noche no lo tengo respaldando ningún préstamo. Usted sabe que antes de que se vaya, rapidito, usted ha hablado siempre mucho del tren a Chiriquí. De los ocho candidatos son muy pocos los que hablan del tren a Chiriquí. Creo que como dos, si mi memoria no me falla. Es un proyecto que fue muy rechazado en la época de Juan Carlos Varela, pero que pudiera ser un proyecto que recompense parte de lo que se va a perder por el tema de la mina. Además redistribuye la riqueza, porque eso hace que en toda la carretera la gente tenga trabajo, no solamente en la ciudad de Panamá, permite que tú, si eres chiricana y eres empleada, que trabaja solamente de lunes a viernes, agarres tu tren el viernes y estés en tu casa en la noche. Excluiría por ahora a Darío. Y mueve economía. Porque sería la única provincia donde no pasaría el tren a Chiriquí. Usted no es chiricano, ¿no? Bueno, mi mamá era de Olegar. Yo nací aquí a la ciudad. Porque si usted es chiricano, van a decir que por eso es que quiere el tren. En su momento, cuando eso fue planteado por la administración pasada, a mí me gustaba. De hecho, defendía la propuesta. Creo que es hacia allá al modernismo y la inversión. En la inversión es donde está la plata, donde se puede generar. Me gusta que usted, amigo televidente, amigo que me esté escuchando esta mañana, vaya aprendiendo de la mano con nosotros de estos temas económicos para que pueda tener un criterio propio, para que cuando escuche a esos candidatos que hablan tanto, parecen un papagayo, usted evalúe realmente si esas propuestas son viables y si tienen también eso que los acompañe de que las puedan hacer realidad. Señor Argote, que le vaya muy bien con su corbata de... De Van Gogh. Sí, pero es de girasoles, ¿no? Sí, esos son los girasoles de Van Gogh. Usted como que le gusta mucho el arte y todas esas cosas. Mira, o sea, le dice, somos un país rico repleto de gente pobre. Bueno, y uno ahorra para comprarse las cosas y trabaja duro. y uno ahorra